y vamos a verlo en mayor detalle en términos de nuestra verificación diaria y cómo se trabaja con la verificación post-evento. Y hemos hablado acerca de cualitativo y cuantitativo y otras maneras en las que se produce información cualitativa y cuantitativa también. Entonces, pensando acerca de qué es una fuente de datos no convencionales, de hecho, no encontré una definición en ningún lado. Entonces, esta es mi definición. Televisión, radio, medios gráficos, la presentación que tuvimos antes de Chile y de paso, gracias, ha hablado muchísimo acerca de la necesidad de observar, cumplir con los estándares internacionales para poder confiar en los datos. Entonces, supongo que cuando pensamos en datos no convencionales, estamos pensando en datos que continúan siendo útiles, pero que no cumplen con estos estándares internacionales. Entonces, lo que podemos ver de estos medios gráficos, y no sé en el caso de ustedes, pero me sorprendería si no hayan encontrado, tal vez en alguna oportunidad, la posibilidad de hablar con un periodista que les termina dando información que les sirve, porque han escuchado acerca de un impacto en algún lado que verifica su alerta o su anuncio, y ahí uno hace un registro de datos y verifica lo que le han dicho y confirma la información acerca de cuándo ocurrió la certeza y cuál es la situación actual. Entonces, los medios pueden ser realmente sumamente útiles. Y en cuanto a los medios sociales, también la fuente de información que intentamos recabar, estamos trabajando con nuestro centro de condiciones meteorológicas extremas, trabajando qué es lo que ocurre todos los días. La gente que trabaja en este Extreme Weather Desk, en este centro de condiciones meteorológicas extremas, todas tienen Facebook, Twitter, yo no, pero ellos lo hacen. Y lo hacen genial. Estamos desarrollando también una aplicación para dar a conocer posibles tormentas. Esto se los voy a comentar luego, tal vez durante el almuerzo. Y en cuanto a tener una aplicación en la que la gente pueda subir información, que sea alineada con el Buró de Meteorología, es una excelente fuente de información. Y en cuanto a esta, tenemos una asociación con otras oficinas, que son parte del motivo por el cual trabajamos también con nuestra web, y estaciones donde la gente provee datos y puede registrarse en estas web. Y todo comienza aquí, estando conectados a internet, trabajando 24 horas diarias, en la cual todos estos peligros, bueno, pueden subir o bajar, dependiendo de si están conectados o no. Pero básicamente muchos de estos puntos de datos son acerca de Australia. Así que es información útil, pero que no está bajo los alineamientos de la OMM. Dada las expectativas, si tiene sentido, puede ser buena información para validar. También otros tipos de datos, por ejemplo, de transporte, lo que está viendo la gente en la vía pública, en tiempo real. Todo tipo de información puede ser solamente interesante. Nosotros en general no lo usamos, pero también puede venir de cámaras web, de teléfonos celulares y también satélite, radar, detección de relámpagos. Y cómo puede utilizarse esto. Nos vamos a referir con EWD, al Centro de Condiciones Meteorológicas Extremas. Y ahí está una parte que no hablé y está relacionada con la prioridad. Nuestra primera prioridad, hemos hablado acerca de comunicaciones, operaciones, ciencia, revisión. Y nuestra prioridad, por supuesto, es la cobertura extrema. Una de las cosas que suelen dejarse de lado cuando estamos demasiado ocupados es la verificación. Y esto es realmente lamentable porque es tan importante, muy necesario. En la manera en la que estamos estructurados, producimos unos productos de desarrollo. Esto significa que podemos dejar todo si es necesario. Y hay gente que se recuesta sobre estos productos, pero nosotros nos vamos a asegurar, como sea, de que si ellos necesitan estos productos, igualmente pueden dejar de lado sus actividades para proveer soporte ante una necesidad. Todos saben que pueden dejar sus tareas si hay que ponerse a trabajar en una emergencia. En cuanto a un producto de verificación de Outlook en el que estamos trabajando, esperamos trabajar en las regiones en los próximos años, hablando acerca de las probabilidades de rayos a 10 kilómetros. Y si utilizamos los riesgos de tormenta en este continente, muchas veces se trabaja con el Centro Nacional de Operaciones y se basa básicamente en un trabajo de 25 millas. Entonces, me refiero a la posibilidad de rayos dentro de 25 millas. Nosotros decidimos 10 kilómetros, porque esta es la área que tiene más sentido para nosotros. No nos hace falta utilizar 25 millas, que esta es la resolución, que ellos creen que está en los lineamientos cuando comenzaron a desarrollar los productos. Entonces, esto es lo que ellos pensaban. Se acaba de jubilar una persona que fue sumamente importante en el desarrollo de todo este tipo de pronóstico de tormentas. En cuanto a entornos conducentes... Cambiamos de micrófono. Bueno, entonces, vamos a hablar acerca de algo que se habló acerca de 2009, cientos de muertos. Se habló acerca de este caso en el que hubo muchos peligros, que fue un evento en el cual se creó gran incertidumbre acerca de la conducta en ese día. Y es interesante, hablamos acerca de incendios, rayos sin lluvias y también acerca de PRCV. Este tipo de conducta de tiempo extrema, si uno no lo verifica, se está perdiendo una de las cuatro cosas que la gente necesita para tomar una decisión acerca de utilizar nuestras predicciones. Si no saben si son fidedignas nuestras predicciones. Entonces, hacemos esto haciendo. En primer término, una evaluación predictiva. Luego hablamos acerca de cómo recabamos los datos, los informes y también una evaluación del ambiente. Entonces, en el caso de una tormenta fuerte, tenemos una cabal comprensión acerca de qué es necesario y podemos hacer una predicción del ambiente, pero también podemos tener en cuenta si se puede aprender algo de lo ocurrido en el pasado. En cuanto a información de satélite, detección por radar o rayos y todo lo que podamos tomar de los agentes de la región, quienes han estado en las calles. Tomamos esta información, la recabamos y este es el tipo de información a la que me refiero, que se encuentra dentro de este producto a diario. Entonces, los medios sociales, como decía, este evento fue un evento que yo elegí al azar, noviembre de 2017. Y hubo muchas fotos de esta gran acumulación de granizo en Sydney. Ocurrió algo parecido hace cuatro o cinco días, tal vez lo vieron en los medios. Y, por supuesto, crea un impacto, hay que manejar más lento. Y también algunos informes en un centro de golf en Canberra. Y también se habló de un granizo de tres centímetros de altura en otros lugares. Entonces, esto, como parte de la rutina diaria, es muy útil en muchísimas áreas del buro. Y ahora se está trabajando acerca de trabajar en conjunto. Es el primer lugar en el cual debemos hacer la gestión de datos. Hablar con los otros y asegurarnos de que se haga esto. Para no tener que trabajar de más cuando sí se puede trabajar sobre cosas que ya existen. Puede ser verdaderamente útil. Este es el producto del que hablé. Entonces, la probabilidad de relámpagos, de rayos, dando una indicación de dónde ocurre la tormenta eléctrica. Y aquí, la probabilidad de fuerte granizo y las condiciones de truenos cerca. Entonces, si hay una tormenta eléctrica, ¿cuál es la posibilidad de obtener también rayos? Si hay posibilidades de tormenta eléctrica, 10% de posibilidades de rayos. Tenemos 3% de obtenerlo dentro de 10 kilómetros. Y esto es lo que estamos viendo, las posibilidades de tener granizo. Y esta es una predicción para el día. Estamos proveyendo un debate basado en los centros de predicción para los meteorólogos expertos en estos fenómenos. Hablamos acerca de 1.400 o 2.000 J por kilogramo. Así nos referimos al granizo. No decimos que es mucho o que es poco, sino que hablamos de el CAPE. Hablamos también acerca de los tipos de tormenta, las amenazas tempranas en aire claro, donde puede haber inestabilidad antes de crecer en escala o desvanecerse. Esto en particular fue realizado por uno de mis colegas que va cada tres meses a las zonas afectadas. Y es verdaderamente, sumamente, tiene una gran pasión por lo que hace. Y hace, como ven, un trabajo de primera mano. Si uno se dedica a pronósticos regionales, en uno de los estados en los cuales estamos teniendo en cuenta cuáles son los riesgos, a nivel nacional estamos construyendo bastantes capacidades acerca de esto, trabajando en los mismos problemas. Y permite fusionar y trabajar en conjunto para un mejor producto final. Bien, he hablado acerca del entorno. Y este es un análisis del buro, uno de nuestros modelos. Nuevamente, viene del Reino Unido y lo hicimos en nuestras propias computadoras. Y está disponible en distintas resoluciones. Este modelo regional, resolución de 12 kilómetros, y también hay uno que permite de 5 kilómetros. Y está todo constantemente siendo mejorado. Aquí vemos que se puede dar una indicación de cuál era el entorno. No tengo aquí la otra diapo, pero recuerdan esa de la posibilidad de tener granizo si hay tormenta. Entonces, en cuanto al modelo, piensen en el ambiente. Es información útil. La podemos ver ahí. Las líneas. Ven que hay una línea gruesa o gorda, le decimos, en el centro. Y también vemos el CAPE, las medidas. No hay un techo. No, es un mal entorno para fuertes granizos. Entonces, si uno no obtiene un informe, porque hizo una predicción en el medio de la nada, y el medio de la nada está en muchos lugares en Australia. Entonces, pensar acerca de si el entorno fue conducente a la amenaza que uno está pronosticando, puede ser útil. Entonces, no voy a ir en detalle acerca de esta tabla. Simplemente les he dado una indicación general. Cuando uno cree que hay información del ambiente sensible o de los medios sociales o de radares, que parece que da alguna información acerca de cómo uno ha hecho un pronóstico, no alcanza para decir que nuestro pronóstico es bueno. Bueno, la industria aseguradora o el sector de comercio, van a verificar el pronóstico. Y esto es lo que nos ocurre muchísimo. Y está bueno. Estaría bueno también que ellos compartan la información que recaban, ¿no? Pero bueno. Este es el método que nosotros utilizamos. Pensamos acerca de los datos satelitales, la evaluación ambiental, y pensamos acerca de las observaciones en tierra, o tal vez si se utilizaron satélites, utilizamos también una tabla para tener un número del 1 al 10, y así hacer un promedio. Y también, como mostré en el PERM antes, y la perspectiva de amenaza nacional, podemos hacer una predicción del impacto. Supongamos que estamos hablando de un 10% de posibilidades, y estamos hablando de una tormenta, y el ambiente era considerado marginal, también lo tenemos en cuenta. Entonces, le dimos un 6 de 10. ¿Se puede tener un 10 sobre 10? Esto realmente está muy bien. Para poder proveer una evaluación cuantitativa de la predicción, esta información de una fuente confiable es muy importante. Los datos recabados son muy útiles para las bases de datos, y de hecho, la verificación diaria, los productos diarios, todavía deben seguir procesos para ser cuantificables. Todavía no sé cómo tomar toda la información de los medios sociales, y decir que debido a esto, fue una predicción de 9 o de 8 sobre 10. Pero estamos trabajando con esto, evaluando cuáles son las alternativas, los procesos. Y el motivo por el cual hemos trabajado muchísimo con esto, es porque no nos dan los informes, a diferencia de lo que ocurre en lugares como Estados Unidos. Sin embargo, podemos hacer una predicción de algunos ambientes peligrosos debido al trabajo en desarrollo que ha sido relacionado en Estados Unidos, porque ellos sí tienen estos informes y estos datos. Así que nosotros nos basamos en esto también. Habla entonces de registros cuantitativos de información confiable, que es sumamente importante para la construcción de confianza. También es útil para now casting. Si lo hacemos rápido, como hace Chile en su oficina meteorológica, es sumamente útil. Si podemos soltar una avalición de la amenaza, nos da más confianza en términos de, por ejemplo, una alerta de granizo. También nos sirve para corregir algún error en las predicciones o el desempeño de los modelos. Estamos viendo esta predicción en un entorno particular. A veces hablamos por teléfono con desarrolladores de modelos y decimos, ¿por qué pasa esto o lo otro? También una vez encontramos que un modelo estaba produciendo mucha más humedad a nivel medio que el ACMWF. Por lo tanto, la inestabilidad del nivel medio la levantaba mejor nuestro modelo que el otro. Entonces, nuestro jefe terminó corrigiéndolos a ellos porque ellos habían tenido un modelo que no funcionaba tan bien. Luego así los combinamos para comprender mejor las opciones. Esto es realmente muy útil para forecasting y para los desarrolladores. Sí, es bueno repasar todas las técnicas y todos los procesos para llegar a las conclusiones. Pónganse en lugar de los jefes, digamos, los que hacen toda la gestión y este es el gran trabajo que hay que hacer también. A ver, el tiempo, ¿cómo vamos? ¿10 minutos? Bueno, entonces, hablemos del PERM en 10 minutos. ¿Qué tipo de eventos? ¿Qué fenómenos? Ya lo hablábamos, es muy fácil, así que vamos a ir a pasarlos rápido. Los fenómenos más grandes. Los beneficios. Bueno, creo que ya hablamos también de los beneficios. Valida todos los riesgos nacionales, nos da una base de datos, la información que recabamos. A ver, otro fenómeno. Este ocurrió mientras desarrollábamos el proceso de PERM. Y como resultado, bueno, lo que resultó es que se había afectado toda Australia en cierta forma y fue un impacto bastante grande, de cierta forma. A ver, teníamos el sistema de presión acá, sí, 24 HP. Y acá un frente asociado. Acá una buena fuente de humedad tropical. Acá tenemos la distancia de la costa. Granizo de 5 centímetros asociado con este fenómeno. Y tornados múltiples. Ahí ven varios. Sí, bueno, a ver, una gran mezcla, una gran combinación de cosas. Pueden ver ahí la imagen satelital a la izquierda. Sí, ahí ven cómo avanza el fenómeno. Ah, perdón, te estaba tapando, no ves. Bueno, me corro. Entonces, ahí pueden ver que se va moviendo anormalmente el flujo. Ahí hay una imagen del sistema. Al día siguiente, ven hacia el sur de Australia. El sur de Australia se vio todo afectado, todo el frente. Tuvimos el tornado y toda la marejada, los vientos con fuerza de vendaval. Reunimos información de las redes sociales para hacer una verificación diaria, los daños a estructuras, edificios, infraestructura. Ahí tenemos la tabla. Y este es el pronóstico. Sí, de las probabilidades de un tornado, si teníamos una tormenta eléctrica, era un 5% de probabilidad. Y si tiene una tormenta eléctrica, la evaluación del ambiente, unas 36 horas antes del fenómeno, era que había un 5% de probabilidad de un tornado. Si había tormenta eléctrica, los puntos rojos, es donde registramos tornados. Y esto, realmente, la evaluación ambiental nos llevaba a concluir que iba a haber otros tornados en el norte. Yo hice el pronóstico, así que estoy sesgado en la opinión. Entonces, bueno, quizás otro podría haber llegado a una conclusión levemente diferente. Pero fue un fenómeno muy, muy grande. Y uno de estos eventos típicos de los manuales, de los libros, los que uno aprende la diferencia entre algo que es muy obvio, conocemos el entorno, entonces estamos seguros de cuál va a ser el punto de corte para tomar una decisión o no. Tornados, bueno, ahí las líneas de tensión, ver lo que pasó con las torres. Bueno, varias cosas más ocurrieron. Es decir, toda la red se nos cayó en el sur de Australia. Básicamente, el sector agrícola, bueno, hubo inundaciones y también causó muchísimos daños en los bosques, ven los árboles, es lo que cabría esperar en el caso de un tornado, ¿no? Acá pueden otras imágenes satelitales. Entonces, se vieron afectados todos los principales centros urbanos del sur de Australia. Otro TIC, si era extremo o no, sí, exposición, bueno, una amplia zona, un 80% del estado se vio afectado. Esa fue la cobertura. Duró menos de 24 horas, tenían el frente y luego tuvieron todo el efecto sobre la costa. Y entonces, 29, ¿sí? Y ahí pueden ver todas las imágenes, cómo se va moviendo. Así que, en todo el proceso, hicimos un análisis cuantitativo y para verificarlo en función del pronóstico. Y antes de este fenómeno, sí tuve la suerte de tener el oficial de apoyo en la oficina. Y realmente no me sorprendería nada si este caballero llega a ser un conocido de todos ustedes, porque fue el que elaboró este mapa, la probabilidad de tormentas eléctricas, de relámpagos, y si ven los puntos también, es donde tenían zonas pobladas. Y es bastante claro, es que con este tipo de IBF, uno lo que hace es tomar el pronóstico, pone la información sobre exposición y muy rápido se puede obtener informes de exposición que nos dicen qué personas están en peligro. Me disculpo, no recuerdo cuál fue el país que ayer presentó algo muy parecido. Y ven que esto ya está ocurriendo en la realidad. Me disculpo, realmente. Y tenemos acá los modificadores, lo analizamos en la revisión post-fenómeno. Y tuvimos inundaciones anteriores en Tasmania, también en partes de Victoria y en Nueva Gales del Este. Y evaluamos para este fenómeno que había habido un impacto y las comunidades eran resilientes, tenían resiliencia y tenían una menor capacidad porque ya se habían ido afectadas recientemente. Los periodos de viaje, vacaciones, periodos. Bueno, ustedes piensan que es la tormenta perfecta, ¿a quién levantaría la mano? Bueno, bueno, por suerte, una de estas cosas donde todos los astros, digamos, se alinearon en cierta forma y se terminó evaluando este con un puntaje de 33 y lo tomamos en cuenta como el desarrollo del proceso de PERM. Y pueden imaginar que en un fenómeno como este van a tener este puntaje muy alto desde el punto de vista de la operación. El puntaje asignado fue un 10, esto ya lo vimos, el proceso PERM. Y ahora que ya gasté creo que los 9 o 10 minutos que nos quedaban. Así que, Carolina, ¿tenemos preguntas? No sé. No, no. No, no.